¡Suscríbete! No hay una cosa de calentaje que para mí no existe. ¿Ya te levantaste a alguien? ¿Te vas con ella? No, me di con un chico gay, pero está rebuena ella. ¿Hace cuándo venís? Estoy en pareja un año y medio, hace rato no vengo a nadie. La primera vez en este año. ¿Pero cortale con tu novio? ¿Y viniste a apertar de nuevo? ¿Te levantan seguro acá? Sí, ahora. Perdón por interrumpir el mes. ¿Hola? ¿La están pasando re bien ustedes? ¿Son pareja o también acá? ¿Dos chicas? ¿Dos chicas? ¿Dos chicas? ¿Hombre uno? ¿Pero justo un poliante ahí o no estábustado? ¿Pero justo un poliante ahí o no estábustado? ¿Eh? Pero que están ahí fuera acá y en que lo viste. ¿Cuántos chicos que te han sacado acá? ¡Un montón! ¡Se va a ser pareja! ¡Se va a ser pareja! ¡No quise! ¿Cuánto te levantaste hoy? ¿De cuánto? ¿Pero y con ese pedo cómo haces? Siempre hay que levantarse.